A Beto es un pintor de luz Una magia de color Le hace olvidar su cruz ¡No! El mar nos da y nos quita a todos por pareja Mamá, te amo Que eso no se te olvide jamás, ni un minutico Que eres la luz de mis ojos Eres la mejor mujer de la ciénaga ¡Toma feliz! Yo estoy feliz porque tú estás feliz ¡Gracias!